Por un descuido en general no puede tener una lesión. Vemos que los gimnastas de aquí pueden empezar tantos ayudados por su entrenador, como es el caso. Aquí el gimnasta tiene que estar completamente parado y ahí se inicia el ejercicio. Aquí vemos un Kovacs, piernas agrupadas y la caída del gimnasta. Incluso ya comentábamos, yo creo que no se lo van a contar porque no llega a tocar la banda, no llega a tener mínimo contacto con ella durante algún segundo. Y una mala noticia para él porque empezar un ejercicio ya con una caída es algo que desmoraliza un poquito. Y vaya, parece que sí también fue dura la caída porque la expresión no fue tan amigable. Pues amigable, ¿no? No se levanta rápido ahí haciendo algunos movimientos. Y pues a regresar al aparato, ahí está. Están 30 segundos y vemos que está casi en el límite. Wesley Hugginsen de Estados Unidos logró 14.800. Sí, de hecho va a iniciar el ejercicio ya que como no le han contado el valor de él y nuevamente repetía el ejercicio y tampoco se lo van a contar ya que no ha tocado la banda. Pero en este caso ya no puede volver a intentarlo. Creo que debe ya continuar su ejercicio. Ya tendría que entrar ahora sí desde ese momento. Sí. Sí, antes igual si hubiese hecho su ejercicio perfecto lo que hubiese tenido es un valor de un punto menos ya por esa caída. Pero ya no lo puede volver a repetir. Y vemos como va muy atrás y no llega a sostenerse. Yo creo que esta es la primera vez. Y ahora incluso yo creo que iban hasta un poquito más lejos. Si iban muy lejos vean como ni siquiera alcanza a rozar. Y bueno, vemos que ha seguido ya el trabajo de Stadler. Y el trabajo de dislocación. Los endo, 360 grados sobre un brazo. Es un gimnasta con mucha elasticidad. Vemos que no tiene ninguna dificultad en trabajar en dislocación y en cubital. Y nuevamente otro fallo. En este momento ya al gimnasta le dan ganas ya de ni siquiera hacer la salida porque sabe que ya no hay nada que hacer. Dos caídas ya, bueno, tres mejor dicho. Sí, porque ahí alcanza a pegar con el pie y eso le obliga a bajarse de la barra. Volverá a subir nada más para ya terminar con la salida. Lo lógico es que termine todo el ejercicio si le queda algo más que la salida. Ya que no sé si es algo, una regla no escrita, pero los gimnastas por mucho que te hayas caído cuatro o cinco veces y ya lo que quieras es irte a tu casa casi casi. Es terminar el ejercicio y terminarlo de la mejor forma. Pero aquí vemos que se prepara para la salida. Y tiene un doble en plancha con doble pirueta. Lástima que haya tenido tantos fallos. Era un buen ejercicio con el COVAX, una suelta de dificultad. Y sobre todo lo que tenía de mayor dificultad era todo el trabajo de dislocación que ha realizado el gimnasta. Sí, la verdad es que se reconoce el nivel de este colombiano. Tuvo sus errores ahí, pero vean la salida. Cayendo pues exacto con los dos pies. Y bueno, seguramente con muchas deducciones. Nada que hacer ya en la competencia, pero bueno, pues finalmente está entre los ocho mejores del continente. A un año de los Juegos Panamericanos, así que mucho que.